FIFA 18 sale a la venta el 29 de septiembre, una semana antes para los usuarios del servicio EA Access y ya lo he podido jugar a fondo en PS4, tanto en el evento EA Play que abre el E3 2017 de Los Ángeles como la semana pasada en el mismísimo Santiago Bernabéu en una preview de Electronic Arts España. Y es que el Real Madrid y más concretamente Cristiano Ronaldo toman el protagonismo en esta entrega con el jugador portugués en portada y hasta con sesiones de Motion Cup propias para conseguir clavar fielmente sus movimientos y forma de correr, de chutar, animaciones, celebraciones de gol, enfados, una pasada. Como siempre, reforzados y muy currados los jugadores estrella. EA Sports tiene en este FIFA 18 su segundo año con el motor Frostbite, ya sabéis, el engine que usan prácticamente todos los juegos de EA. Esto les ha servido para mejorar, para trabajar, sintiéndose ya cómodos y conociendo esta forma de construir y de modelar. Algo que se nota enseguida, como veis, en el apartado visual, pero también en el gameplay. Mejor iluminación, comportamiento de la ropa, césped más frondoso, mejor fricción de la pelota o ambiente del graderío mucho más vivo y cambiante. Pero al jugarlo, amigos, es donde empiezan los cambios. Y puede que sean cambios muy buenos y cruciales, aunque también habrá a quien no le gusten un pelo. Pues este FIFA se siente muy preciso, pero también realista y táctico. En el sentido de que los jugadores apoyan mejor cuando cambian de dirección, juegan con las piernas para preparar un buen pase, o saltan y sufren un pequeño lapso de reposicionamiento antes de volver a elevarse. Esto hace que lo que ordenemos desde el mando no se traduzca automáticamente en pantalla, no es una respuesta 1-1 mando juego, pero sí una respuesta más coherente y que se siente, al verla, muy natural y con fidelidad física y atlética. La gran petición de siempre, los porteros en estas primeras partidas no he notado que hayan mejorado en exceso. Tampoco la IA de colocación de los compañeros o cómo cubren los huecos. Habrá que esperar a la versión final para hacer el juicio de si de verdad ha habido evolución en ese sentido. Aunque me da que ya no se puede hacer mucho encuadrar más todo este asunto. Es todo más ágil en menús y decisiones, por ejemplo, en los cambios que ahora se hacen desde el vídeo de animación o repetición de un gol o una falta, sin necesidad de pausar el juego para hacerlos. También tendremos consejos o sugerencias in-game que nos ayuden a ir eligiendo en la parte más gestora de los partidos. Otra de las cosas que ya se han presentado, claro, ha sido la segunda temporada del modo El Camino, con un Alex Hunter más maduro y que ha jugado ya en primera división, que se encuentra ante otras tesituras profesionales y donde se va a apostar más por los nuevos retos y desafíos, además de por las decisiones con consecuencias más marcadas. En futuros eventos, como la GamesCons de agosto, sabremos más de aspectos como el nuevo Ultimate Team o las pruebas de habilidad inéditas creadas de propio para aprender a dominar del todo esta algo distinta jugabilidad. De todas formas, lo que sí os recomiendo es echar un vistazo a www.laps4.com para mucha más información detallada y extendida de todas las novedades, cambios y mejoras que os contaba en el Impresiones en Profundidad.